bueno llegó el momento de mostrarte esta rtx 3090 ti o ti como le dicen en algunos países en este vídeo quiero mostrarte si realmente vale la pena invertir en una tarjeta como esta para minería ahí voy a estar pasándote imágenes ya que la saqué de la caja estuve probando la estuve haciéndole overclocking estuve viendo el rendimiento que tú puedes sacarle a esta rtx 3090 tips también más adelante voy a decirte si vale la pena es comprarte esta versión la ti o comprarte la versión anterior de hecho yo tengo también la versión anterior ahí también estoy pasando de imágenes esa es una asus la tope de gama de asus y es una tremenda gráfica también es una 3090 y quiero darte aquí mi humilde opinión al final de este vídeo y decirte si realmente vale la pena invertir en una gráfica como esta hay que tomar algunos puntos importantes y antes de pasar al pc a mostrarte el rendimiento y es que está a nivel físico cambio este viene con un disipador de calor más grande también viene con un adaptador en el cual es verdad un sujetador en el cual tú vas a poder colocar la gráfica de manera con una posición fija ya que este monstruo porque esto es un monstruo de tarjeta viene con su base para que tu puerto pc i express no se vaya a quebrar y la gente de fga pensaron en esto y por esto nos mandaron verdad nos mandaron esta opción de este sujetador para que la gráfica no te vaya a romper tu puerto pc i voy a entrar en materia de una vez y ahí estoy pasando te imágenes de cuánto mega hash tú puedes sacarle a una gráfica como ésta fíjate en la lo máximo lo máximo que yo pude sacarle sin que la gráfica y se esfuerce o se vaya a dañar fue unos 125 mega hash de manera estable y sería la parte donde yo la dejaría sin que a largo plazo la gráfica o a corto o a largo plazo que la gráfica se vaya a dañar creo que tú dejando la verdad con esos parámetros con ese overclocking que yo le hice pues podría sacarle un buen rendimiento ya que ebja hizo un excelente trabajo en cuanto a la disipación de calor si tú lo comparas con la generación pasada que yo tuve la ebja rtx 3090 la generación pasada y esa también era buena en cuanto a la disipación de calor pero yo tuve algunos problemas y con el tiempo estuve problemas de temperatura y se llevó inclusive a quemar mi 30 a 90 de verdad generación pasada pues se me quemó por temperatura yo hice un vídeo aquí en el canal donde explique mi experiencia ebja me cubrió la garantía porque me daban tres años de garantía la mandé a ebja y la garantía de ello es muy buena por eso decidí irme otra vez con esta marca ya que ellos cuentan con una garantía muy buena y debo destacar un punto súper importante y es que esta edición porque esta es la edición black hay tres ediciones está la ultra la edición black que es esta y está la regular así que es muy probable que si tú te pillas la edición ultra pues quizás pueda sacarle un poco más de rendimiento dado a que la ultra viene con más cuda core y viene con un poco más de potencia esta 3090 tip viene con 10 mil 752 cuda core viene con una frecuencia de 1860 megahertz y la verdad es que hay una mejora si tú lo comparas versus la generación pasada y ustedes saben que en el año pasado yo hice un vídeo donde yo decía ven acá cuánto dinero te puede dar una rtx 3090 cuánto dinero podría tú sacarle al día de hoy y en este mismo vídeo voy a decirte cuánto dinero tú puedes sacarle a una tarjeta como ésta en caso que tú te la pilles hoy cuánto puedes ganar diario y cuánto puedes sacarle mensual hace un año que yo hice ese mismo vídeo con su hermana menor y en esa época al precio que estaba el ethereum tú podías sacarle unos 300 dólares ustedes saben que el mercado ahora mismo ha bajado mucho y lógicamente no vas a poder sacarle 300 dólares porque el mercado ahora mismo un ethereum solamente está costando 3 mil 385 dólares en aquel tiempo cuando yo hice el vídeo podíamos sacarle hace un año atrás cuando hice el vídeo con su hermana menor yo podía sacarle unos 300 dólares pero la criptomoneda estaba un poco más cara y aparte de eso la dificultad estaba un poco más baja y ustedes saben que a lo largo de estos dos años aproximadamente o a lo largo de este año pues la dificultad ha ido aumentando y esto significa que tú vas a empezar a ganar menos dinero la regla para esto es que tú te mantengas actualizando y te mantengas poniendo gráfica cuánto puedo sacarle yo a esta 3090 y unos ciento y pico de dólares fíjate esas imágenes que te estoy pasando donde estuve calculando cuánto sería el dinero el rendimiento que podría sacarle serían al diario serían unos 6 dólares y mensualmente estaría consiguiendo unos 148 si entre 140 a 170 dólares esto siempre va a depender lógicamente del precio de las cripto monedas en ese momento y también va a depender de tu factura eléctrica porque estas gráficas consumen mucha energía fíjate que ésta le pude sacar lo máximo que pude sacarle fue 130 mega hash pero con un consumo de energía de 340 vatios 350 vatios que es mucho con 350 vatios tú puedes mover otras gráficas puedes mover unas tres gráficas sin problema 3 rtx 3070 tú puedes darle energía y te sobra así que tienes que tomar en consideración de que estas tarjetas consumen mucha energía y si tú pagas luz pues por la factura eléctrica en el país donde tú vives o en la zona donde tú vive es cara pues ya sabes que vas a terminar pagando mucho dinero en cuanto a la factura eléctrica y son factores que tú tienes que tomar en cuenta por si decides invertir en una tarjeta como ésta debo decirte que si vale la pena la recomendaría sólo si la consigues a su precio original esta me la mandaron y yo la pude conseguir a su precio original gracias a dios pues ahí sí valdría la pena ahora mismo ronda entre los 1900 dólares a los 2100 dólares esta edición black costó 1900 dólares más los impuestos pues se metió casi a 2100 dólares recuerden que el precio eso va a variar según el país donde tú te encuentres pero yo debo decirte que si valdría la pena porque es una tremenda tarjeta si hay una mejora fíjense que de hecho le pusieron un solo conector en caso de que tú quieras verdad tener más comodidad para alimentar la energía de esta gráfica pues me encantó este concepto de colocar un solo puerto sacar tres adaptadores y de esta manera pues la gráfica va a estar más relajada va a tener no va a tener tantos cables encima y tú vas a poder tener una instalación mucho mejor tu setup tu pc se va a ver mucho mejor así que chicos así que chicos puntos importantes a tomar en cuenta es que te da un buen rendimiento aparte de esto te da una buena disipación de calor es algo que debo resaltar ya que esto me preocupaba mucho dado a que vengo de la generación pasada y ahí yo tuve algunos problemas de temperatura pero está haciéndole un overclocking verdad un overclocking razonable pues vas a tener una buena temperatura en cuanto a la gpu y vas a tener una buena temperatura en cuanto a la big ram yo quiero que ahora me cuentes aquí en la caja de comentarios pagarías tú dos mil dólares por esta tarjeta para minar así que déjame saber aquí en los comentarios voy a dejarte más información en la descripción por si te interesas y quiere comprarte una gráfica como esta pues pasa por la descripción de este vídeo si eres nuevo en el canal suscríbete y más adelante voy a estar haciendo una prueba de rendimiento en videojuegos vamos a ver cuál es el rendimiento de esta gráfica en videojuegos muchas gracias y te veo en la próxima entrega hasta la próxima